¿Qué tal mis amigos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión de Tengo un Plan Live. Hoy vamos a hablar acerca de la dieta exclusiva, la dieta preparada específicamente para las mujeres. Los hombres también la pueden hacer, pero las recomendaciones, las 10 recomendaciones que te voy a dar si sos mujer, te van a servir para adelgazar estando en el estado en que estés. Si tenés la menopausia, si no la tenés, si sos adolescente, si no sos, si recién acabas de tener un bebé, si estás embarazada, si estás en lactancia, si tenés veintitantos, si buscás bajar, lo que quieras hacer. Estas 10 recomendaciones aplican, son fantásticas, te van a hacer ver la dieta, o en realidad el plan para bajar de peso de otra manera, pero además, durante las 10 claves, te voy a ir mechando, te voy a ir poniendo menús, ejemplos de días y cómo comer cada día para que puedas hacer esta dieta que yo la he dado a llamar 5 kilos en 10 días, pero que se puede adelgazar muchísimo más. Vamos a comenzar. Primero, primero y primero. Lo primero, y como ustedes ya saben, aquellos que me siguen en Tengo un Plan de Vida, aquellos que ya visitaron Tengo un Plan de Vida.com, aquellos que ven las recetas que hago en Receta Fácil, ¿no? en mi canal de YouTube, saben perfectamente que lo más importante y lo que más recomiendo son vegetales de hojas verdes. Tienen nutrientes, tienen vitaminas, tienen todo el grupo de las vitaminas B, tienen gran cantidad del grupo de las vitaminas B, no todos porque hay unas que son de la carne, pero una gran cantidad del grupo de las vitaminas B que son solubles en agua, que todos los días necesitas consumir. Si no consumís un complejo vitamínico grupo B, tenés que consumir alimentos. Yo recomiendo los alimentos. El complejo vitamínico, la pastilla, déjala si haces alguna dieta que sea muy restrictiva. Entonces, todos los días, ¿qué vas a hacer? Sea la dieta que quieras utilizar, sea la dieta que estés implementando una ensalada de hojas verdes, una porción, agarrás un bowl, hojas verdes mixeadas. ¿Qué son hojas verdes? Hojas verdes son espinaca, acelga, lechuga, arugula, brócoli, coliflor que es blanco, pero que entra dentro del grupo de las hojas verdes, espárragos, cualquier tipo de hoja verde, preferentemente crudo, un bowl, se lo comen antes de cada comida y eso ya va a ser un santo remedio. Ese es el primer consejo que te doy si estás buscando bajar de peso, si no querés cambiar tu estilo de vida, por lo menos incorporá cosas saludables a tu estilo de vida que no lo sea. Una porción de vegetales de hojas verdes antes de cada comida. Primer consejo. Voy a ir al segundo consejo, pero te voy a dar tres o cuatro consejos. No consejos, son las reglas, son la guía que tenés que tener en cuenta. Y después te voy a dar un ejemplo de un día, para que empieces a perder peso de manera completamente gratis, hoy, desde ahora, con imaginación, vos sabés. Y si querés ir un poco más profundo, si tenés la necesidad, si realmente buscás trabajar en serio, no solo en la pérdida de peso, sino en un cambio de estilo de vida saludable, si necesitas ayuda en conseguir un cómo comenzar a moverte para lograr los objetivos que estás buscando, no tengas duda, anda a TengoUnPlanDeVida.com, planes y servicios, ahí vas a encontrar toda la solución que necesitas. Bien, segunda regla importante, acordate, la primera, antes de comer, antes de cualquier comida, vas a comer un bowl de hojas verdes, condimentado, con sal, pimienta, aceite de oliva, aceto balsámico, limón, con lo que vos quieras condimentar, lo que no sea ninguna de esas cremas ultraprocesadas, esas cremas que se venden en el supermercado. Ocho vasos de agua al día. El agua no solo favorece la pérdida de peso, sino que además, en muchos momentos, el cerebro confunde las ganas de ser, la sed, las ganas de tomar agua, con hambre. Por lo tanto, muchas veces tomando agua evitamos comer de más y evitamos sobre todo esas, ay, qué ganas de, qué ganas de comer. El qué ganas de no es hambre, el qué ganas de es una cosa de acá. Y si tomas agua lo podés vencer. Así que ocho vasos de agua desparramados durante el día. Si querés tomar más, mejor, todo bien. El agua no hay problema, es una de las cosas que uno puede tomar libremente y que hace muy, pero muy bien. Tenés el pelo seco, tenés los ojos secos, tenés la boca seca, la lengua seca, tenés la piel seca. Lo que vos tengas, digas, ay, tengo el seco. Toma agua. Agua te lo cura. De adentro hacia afuera. Perfecto. Tercero, no resignes la variedad. Es buenísimo querer bajar de peso. No lo hagas a costa de la variedad. Incluso en las dietas más restrictivas hay opciones de variedad. Hay muchísimas dietas que restringen ciertos alimentos, pero hay una gran lista o una gran variedad dentro de los alimentos que tengan las mismas características. Que no quieran hacer una dieta comiendo todos los días lo mismo, porque si comes todos los días lo mismo, indefectiblemente te vas a aburrir, pero además te vas a malnutrir y no vas a bajar de peso. Cuando el cuerpo siente que hay peligro de no tener la cantidad de calorías necesarias, empieza a reducir la cantidad de calorías que consume. Por lo tanto, bajás menos de peso. Por lo tanto, es muy importante que no le hagas sentir eso a tu cuerpo. Acordate que el cuerpo es como una cosa separada de tu mente. Tenés que aprender a trabajar. Y al final del video te voy a dar una estrategia que vas a tener que implementar desde ahora y que te va a cambiar completamente la forma en la que estás viendo cómo hacer dieta, cómo bajar de peso y cómo lograr otros objetivos. Pero quédate hasta el final. Te lo pido por favor, quédate hasta el final porque vas a descubrir una forma de aproximarte a la pérdida de peso que nunca antes lo habías hecho y que te va a cambiar la forma de verlo. Sigamos. Entonces, porción de vegetales antes de comer, 8 vasos de agua distribuido durante el día, si querés más, mejor. No resignes la variedad. Y ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo sería un día con estos consejos? ¿Cómo sería un día con este plan específico que creé para todos ustedes en Tengo un plan de vida y que lo podés, si querés, lo podés ir a comprar ya mismo 5 dólares tan solo, 10 días completos para bajar 5 kilos y lo podés seguir repitiendo y repitiendo. Súper efectivo, delicioso. Te voy a ir dando ejemplos. Te voy a dar ejemplos para que vos veas lo divertido que es, lo saludable que es y cuánto vas a poder comer. De mañana, té, mate, café, infusiones, sin problemas, sin azúcar y preferentemente sin edulcorantes. No vas a tomar lácteos, no vas a tomar leche. Vas a hacer 2 huevos revueltos con un tomate pequeño, medio pimentón y un diente de ajo machacadito sofrito en 2 cucharadas de aceite de oliva. Te haces un omelette o un revuelto con todos estos vegetales que te dije. Ese va a ser tu desayuno con proteínas y con vegetales. Te va a dejar saciado. Vas a ir hasta el mediodía. Al momento que almorzas o que comescas. Es la comida grande. En algunos países se dice comida y no almuerzo. Ensalada de atún. Una lata de atún de 150 gramos en aceite. No quiero que consuman atún en agua porque el agua oxida el atún y le hace perder las propiedades. Así que atún en aceite, lo escurren bien. Dos rodajas de tomate, una taza de hojas verdes y una taza de pepino y apio cortadito. Eso va a ser una ensalada. La van a condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta, aceto balsámico, limón, vinagre. Lo que ustedes quieran. Van a disfrutarlo. Van a tener un snack. Cosa que normalmente yo no recomiendo. Pero en este plan específico recomiendo que coman un snack porque van a reducir las porciones. Una taza de yogur griego con un puñado de fresas, de frambuesas, de frutillas, de frutas del bosque. Pueden ser moras, pueden ser blueberries. Traten de comprar frutas del bosque. ¿Por qué? Tienen poco azúcar, tienen pocos carbohidratos, le entregan la cantidad de nutrientes, fibra y vitaminas que tienen las frutas a nuestro cuerpo. Y nos da la chance de sentir un poquito ese gusto dulce en la boca. Pueden condimentarlo también con canela y con esencia de vainilla. Y a la noche comerían una pechuga de pollo a la plancha, grill, solo condimentado con sal y pimienta. No le agreguen aceite. Y una taza de brócoli al vapor, condimentado con aceite de oliva y sal. Y una taza de pimientos cortados y champiñones sofritos en una cucharada de aceite de oliva. Para tener unos vegetales calientes, para tener los brócolis hervidos. Si no saben cómo hacerlos al vapor, la mejor forma, agarran la cabeza de brócoli, un chinchín de agua, poquititito de agua en un plato o en un bowl. Lo ponen al horno microondas aproximadamente dos minutos. El brócoli va a quedar mucho más blando. No va a quedar súper blando. Si lo cocinan más, va a quedar blando, 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 hervido. Pero les recomiendo que simplemente ablanden un poco el brócoli. Si les gusta comerlo crudo, mejor, porque el brócoli crudo lo inicia. Sigamos con las recomendaciones o con las reglas que se tienen. Acordate, primero, porción de ensalada verde siempre. En este caso, que yo ya te di el menú, ves que siempre le agregué porción de ensalada. Si vos no seguís este menú, seguís otro menú, el que vos quieras, le vas a agregar tu ensaladita de hojas verdes. Ocho vasos de agua distribuidos durante el día. No resignes la variedad. Mirad los platos que formé. Todos tienen mucha variedad. Tienen muchos vegetales diferentes. Tienen queso, tienen huevo, tienen yogur, hay frutas. Hay de todo en un día. Vamos a otros tres puntos importantes. Sobre todo si sos mujer y querés hacer una dieta, no importa la edad que tengas, si seguís estas reglas, sin importar la dieta, elegí la dieta que vos quieras, pero si vos seguís estas reglas, vas a poder cumplir tu objetivo. Las calorías se comen, no se toman. Siempre, pero siempre, pero siempre, pero siempre intenta no tomar tus calorías, no beber calorías. Las calorías intenta consumirlas, que sean sólidos, porque de esa manera tu estómago va a trabajar, vas a tener una sensación de saciedad mucho mayor. Las calorías que se toman normalmente no se sienten. El cuerpo las procesa y las almacena y se suman a nuestra grasa y a nuestro exceso de peso, pero no se sienten en nuestro nivel de saciedad. Por lo tanto, no tomes calorías de más. Agua, té, infusiones, refrescos light o refrescos cero, preferentemente no, porque están cargados de químicos que te obligan después con ese círculo de deseos de comer cosas dulces. Pero si no lo podés evitar, pues bien. No te saltes el plan diario. No importa el plan que elijas, no importa la dieta que elijas, no importa lo que estés haciendo. El éxito o el fracaso en la pérdida de peso está muy relacionado a algo que les voy a explicar al final del video, pero que tiene mucho que ver hacia la planificación. Entonces, intenta planificar el día, saber lo que vas a comer al mediodía y a la noche. No dejes que llegue ese momento para elegir. Si estás intentando bajar de peso, seguí un plan. No importa cuál, pero seguilo. No empieces a cambiar en la mitad del día porque eso arruina cualquier plan y además te hace comer cualquier cosa fuera del plan que no te deja perder peso. Si estás haciendo la dieta keto, el lunes que viene o el otro voy a grabar un video acerca de los errores sobre la dieta keto que están, pero acabando con las personas. Porque empiezan a hacer la dieta keto, empiezan a bajar tres días, después meten la pata, después comen cosas que no se pueden comer, creyendo que se pueden y eso termina perjudicando completamente, terminan engordando más y es tremendamente malo. Así que estén atentos, se suscriben a mi canal por favor, aquí abajo haciendo clic en el link de suscripción. Voy a seguir con estas reglas para la dieta para las mujeres, después voy a hacer para los hombres, pero estas reglas son muy importantes porque si sos mujer, sabés que esto es lo que te pasa cuando fracasás en la dieta. Porción de vegetales siempre, en la comida del día y en la comida de la noche, en el almuerzo y en la cena. Porción de vegetales siempre, vegetales de hojas verdes siempre, no puede faltar. Bebe ocho vasos de agua durante el día, pero no sirve dos litros en un momento, no. Durante todo el día mantenete hidratada todo el tiempo. No resignes la variedad, aún en las dietas más restrictivas intenta comer variado, no siempre el mismo menú, porque comer el mismo menú provoca que te aburras y además provoca que el cuerpo empiece a estar malnutrido. Súper importante evitar los refrescos azucarados, los jugos, las calorías se comen, no se toman. No te saltes el plan diario, es importante que sigas el plan diario, lo que estableciste, lo que dijiste voy a... Y si no lo haces tenés que hacerlo, tenés que saber lo que vas a comer mañana en el almuerzo y en la cena, en la comida grande y en la comida grande de la noche. Tenés que saber lo que vas a desayunar y lo que vas a tener de snack. Por eso es muy importante a veces, para comenzar sobre todo, ir, entras, tengo unplandevida.com diagonal planes y servicios, ahí tenés uno 5 kilos en 10 días. Es un menú completo, completo, muy variado, es el que te estoy mencionando acá, recién lo mencioné y ahora te voy a dar otro ejemplo. Que podés tener al alcance de tu mano para comenzar, después seguís solo porque ya después sabés la rutina. Pero a veces lo que uno necesita es el comienzo. Entonces, por eso la gente que llega a Tengo un plan empieza con todo gratis, hace todo gratis, sigue todas las recomendaciones gratis porque nosotros queremos que la información esté al alcance tuyo sin tener que pagar. Pero a veces necesitas un plus extra. Y bueno, ese plus extra tiene un costo, pero es muy barato. Día 2. A ver, ¿qué podrías comer en un día 2? Mira, siguiendo estas recomendaciones, té, café, mate, eso ya te lo dije, no lácteos, intentan no tomar leche por estos 10 días te va a ser bien. Una tostada de pan de salvado, aquellos a los que les encanta el pan van a poder disfrutar. Una tostada de pan de salvado con queso untable rico o una feta de queso delicioso a la mañana, eso es lo que te vas a comer. Vas a ir hasta el mediodía, ahí vas a tomar el almuerzo o la comida. Unos 150 gramos de carne roja, carne de pollo, carne de cerdo hecho al grilo o a la plancha. Condimentado con sal y pimienta, básico. Quitale la grasa antes de cocinar, no le agregues aceite, te lo pido por favor, muy importante. Ensalada de hojas verdes, siempre las hojas verdes presentes, aportan minerales, nutrientes y vitaminas del grupo B hiperimportante. Además, antioxidantes, ojo al piojo, necesitas todo eso todos los días. Medio pepino, medio tomate, un puñadito de nueces o de almendras, eso es opcional, todo cortadito, bien picadito. Le pones aceite de oliva, aceite balsámico, vinagre, el que quieras, sal, pimienta, revolves y te comes una buena ensalada. Cuando yo digo lechuga, hojas verdes, no escatimes. Eso tiene que ser el fundamento, eso tiene que darte, porque además acordate que es muy importante para el consumo de fibra. Fibra, voy a hacer un video acerca de la importancia de la fibra a la hora de perder peso. ¿Por qué es importante consumir fibra? Porque la fibra entra así como una topadora y se lleva todo lo que está malo por dentro. Arrastra, arrastra colesterol, arrastra grasa, arrastra cosas que evita, sobre todo en el tracto intestinal, que el cuerpo no siga absorbiendo, azúcares, arrastra, limpia. Por eso es muy importante la fibra, ojo al piojo. También un snack, esta vez va a ser un huevo, huevo duro, huevo cocido, te vas a llevar un huevo. Con sal rico, adentro, huevito, proteína, por eso es importante que lo comas. Si no te gusta el huevo duro, el huevo revuelto, la la la, podés llegar a consumir dos barritas de queso, unos 40, 50 gramos de queso, de un queso mozzarella. Cena, una pechuga de pollo rellena de espárragos o brócoli con 30 gramos de queso mozzarella. Abrís la pechuga, está la receta, yo hice esa receta, si compras el plan la vas a ver. Ahí te explico todo como se hace, deliciosa. Y lo vas a acompañar con una ensalada de hojas verdes, siempre, hojas verdes van a ser tu leitmotiv. Y medio tomate picadito, y le vas a agregar también unas nueces por arriba, aceitito de oliva, aceto balsámico, delicioso. Eso es un día siguiendo este plan, específicamente diseñado para mujeres, para bajar. ¿Cuánto? Mira, a ojos cerrados, ya te digo, 5 kilos en 10 días, fácil. La gente que lo implementa, hay mucha gente que adelgace incluso 8 y 10. ¿Por qué? Porque esto te empieza a limpiar. Y además, porque es un plan que está entre las 1200 y 1500 calorías diarias. ¿Qué hace? Crea déficit calórico. Déficit calórico te hace bajar de peso. ¿De qué forma? Natural, saludable, porque lo que estás comiendo es pura comida. Pero además, orientado de acá. Y cuando yo te hablo de acá, es porque en Tengo un plan de vida tenemos el método psicoemocional. Si no sabes lo que es el método psicoemocional, broadcast de WhatsApp, entra a Tengo un plan de vida, informate. Pero está revolucionando la forma en que las personas se están acercando a la pérdida de peso. Y te vas a dar cuenta al final de este video. Al final de este video yo te voy a explicar una técnica. Una de las tantas técnicas que hay en el método psicoemocional de cómo tenés que encarar la pérdida de peso. Y no solo la pérdida de peso, sino además cualquier tipo de plan que estés buscando. Cuando estás cambiando, intentando cambiar de vida, hay ciertos pasos que tenés que dar. Es una estructura lógica y básica. No sé por qué esto no lo enseñan en el colegio, pero debería ser una materia. Las personas tendrían que aprender, así como las personas tendrían que aprender sobre economía y finanzas, finanzas del hogar en toda la vida escolar, también tendrían que aprender sobre cómo se plantean y se consiguen objetivos. Sigamos con las recomendaciones. Este es muy importante. Es súper importante incluso cuando te vayas de la dieta o te vayas del plan. Este es una de las más importantes. Y es, come como una reina. ¿Qué significa come como una reina? El momento de comer tiene que ser un momento especial. Tiene que ser un momento donde vos tengas un contacto con vos, con lo que comes. Puede ser un contacto con tus pensamientos, puede ser un contacto con amigas, si estás sentada a la mesa con amigas. Pero la comida tiene que ser un momento donde vos dispongas de tu tiempo para comer. No puede ser comer corriendo, no puede ser comer en el carro, no puede ser comer trabajando, no puede ser ni siquiera comer mirando televisión con el tupper ahí, con el bowl de lado. Es importante que te tomes el tiempo para comer. Esto no significa que te tengas que sentar para comer. Puede ser que estés comiendo parado, puede ser que estés comiendo sentado en el sofá. No importa la posición. Pero sí que entres en contacto y que sientas los alimentos que estás por ingerir. Eso es súper importante. Eso juega un papel fundamental en la transmisión de tus ideas con respecto a la comida que está por entrar. Y eso dispone al cuerpo de otra manera con relación a cómo va a disfrutar de los alimentos. Y eso te dispone a ti, de otra manera, también, en cómo te comportás hacia lo que comes. No es lo mismo estar en la casa tirado en el sofá comiendo un pollo, un pollo con papas fritas, que estar en un restaurante cinco estrellas comiendo un pollo con papas fritas. Nuestro comportamiento va a ser diferente. Muy diferente. Por lo tanto, si a la hora de comer te comportás de forma diferente, vas a tener otra relación con tu comida. Y eso ya va a empezar a cambiar de una manera drástica lo que te está pasando con el sobrepeso, el aumento de peso o la falta de disposición para adoptar técnicas de vida saludable. Te voy a dar otra, porque yo sé que te importa, porque yo sé que te dije, esto es una dieta para mujeres, está diseñado para vos. No es lo que comes solamente, sino además en cómo la tenés que orientar desde acá arriba. Eso es lo que nosotros trabajamos en Tengo Un Planning y no me canso de explicarlo todas las veces que sea necesario. Trabajamos desde acá para que hagas un cambio total y de verdad, esta me encantó. Esta es una que les va a gustar a ustedes también, que les va a encantar a todos, a los de Instagram que están pegados, a los de Facebook que están como locos, a los de YouTube que están también ahí. Date placeres, concédete placeres, con ese S. ¿Qué es concédete placeres? Los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos iguales en derechos y obligaciones, pero no somos iguales a nivel estructural, a nivel físico. Somos completamente diferentes. Por eso esta dieta se encaja perfectamente en la forma que la mujer tiene para bajar de peso. En la forma que la mujer tiene para bajar de peso psicológicamente y en la forma que la mujer tiene para bajar de peso físicamente. Los niveles de grasa en la mujer son mayores a los niveles de grasa en el hombre. Por una cuestión física, los hombres tienen menos grasa física que las mujeres. Las mujeres tienen más grasa física. Entonces hay mucha gente que dice, ay, mi marido deja de tomar cerveza dos días y adelgaza. Y yo tengo que batallar como un mes. Eso es porque los hombres tienen esa facilidad que las mujeres no tienen. Las mujeres tienen otras facilidades que los hombres no. Y por eso este método es importante que lo pongas en práctica, porque como te dije, no toma a todos por igual. Esto es diseñado, hecho, a medida. Concedete placeres significa darte ese gusto una vez a la semana. Concederte placeres significa poder comer una vez a la semana un platillo de lo que vos quieras. Eso le va a dar, primero, un re-boost a tu cuerpo. Una señal de que no es que estás pasando hambre. Que hay abundante. Eso le va a dar, además, una muy buena señal a tu cerebro. De que esto no se trata de prohibición. Esto se trata de reorientación. Le va a dar una muy buena señal a tu corazón también. Y no a tu corazón, el que bombea sangre, sino a tu corazón espiritual. Que es darse la chance de disfrutar a través de la comida. Que también es una forma de disfrutar. ¿Cuántas veces? Yo recomiendo una vez a la semana, no más. ¿Cuánto? ¿Un día entero? No. Un platillo. Uno. Un platillo. No puede ser un día entero. Porque si es un día entero, envías una mala señal a tu cuerpo. Esa mala señal de la que yo te hablo te la voy a explicar al final. Diez. Diez minutos. Diez minutos es lo que demora una ansiedad o una obsesión por comer. Unas ganas de, ¿viste? Hay ganas de, tengo ganas de comer algo dulce. Eso no es ganas, eso no es hambre. Eso es unas ganas mentales. Unos deseos mentales. De satisfacer, en realidad, placer, no físico. Eso dura exactamente diez minutos. A veces menos, pero no más de diez minutos. Si vos lográs distraer tu atención durante diez minutos, esas ganas pasan. Lo que yo te recomiendo es distraerte saliendo de tu casa o saliendo del lugar en el que estás y saliendo a caminar o haciendo alguna actividad, sobre todo actividad física, que te ponga en movimiento. Las ganas de, las ganas de darse satisfacción, sobre todo las ganas de darse satisfacción por la boca, vienen cuando nuestro cuerpo sobre todo está en letargo. Así que es importante que si te viene, diez minutos, salís, caminás, paseás al perro, alguna cosa, tenés que moverte y bueno, se pasa. Esta es una de las más importantes. Piensa en 5%. ¿Qué es, Max? Piensa en 5%. Piensa en 5%. ¿Cuánto peso tengo que bajar? El 5% de lo que tenés. Ese es tu objetivo. Yo sé que vas a tener objetivos mayores. Yo sé que vas a querer bajar 20, 30, 40 kilos. Lo que tengas de más, 5 kilos, 10 kilos. Lo que vos consideres o lo que vos no consideres, porque en realidad no tenés que considerar, lo que vos sientas. Ya después vamos a hablar un poquito de sentir. El peso es un número. El peso no tiene nada que ver con lo que realmente es tu físico. Por eso yo muchas veces, más que el peso, les recomiendo que sientan el cuerpo que quieren tener. Y no se preocupen lo que la balanza dice. Que se miren al espejo, que se gusten, que vean, que imaginen el cuerpo que quieren tener. No el numerito que diga la balanza. Porque 80 kilos puede ser 80 kilos de músculo o 80 kilos de grasa. Entonces es muy importante no centrarnos en el peso. Sino centrarnos en la figura que queremos tener. Eso nos deja moldear y nos deja trabajar con otros aspectos del plan psicoemocional de TENKUNPLAN. Que ya se los explicaré. Pero bueno, la técnica. Piensa en el 5%. Lo que vas a bajar es el 5%. Ese va a ser tu objetivo. Vamos a suponer que pesas 100 kilos. El 5% sería 5 kilos. Tu objetivo va a ser bajar 5 kilos. Ni más ni menos. Hacelo ahora. Anota tu peso y saca el 5% de tu peso. Ese va a ser el objetivo. ¿Por qué va a ser el objetivo? Ese va a ser el objetivo porque vas a tener objetivos más fáciles de alcanzar. Cuando los objetivos se alcanzan, hay una sensación obviamente agradable de recompensa. Y la recompensa es motivación que nos permite seguir por otros 5%. Si vos pones la zanahoria muy lejos, la zanahoria empieza a perder fuerza. Empiezas a tener más hambre, por lo tanto empezas a tener más distracción. Y el objetivo se diluye. Está perfecto tener un objetivo a largo plazo de 20 kilos. Pero el objetivo real, el objetivo pausible, el objetivo en el cual tenés que trabajar cada semana, es tu 5%. El 5% te va a dejar seguir adelante. Si salís de Los Ángeles y querés ir a Nueva York, de una punta a la otra de los Estados Unidos, y vas manejando con tu carro de noche, estás seguro de que vas a llegar. ¿Por qué? Porque confías en la ruta, obviamente, y confías en lo que ves en los próximos 5 o 10 metros. No podés ver Nueva York desde Los Ángeles. Pero si confías en los próximos 5 o 10 metros, no chocás y no cometés errores en los próximos 5 o 10 metros, y seguís manejando, llegás a Nueva York. Ahí está el 5%. Entonces es muy importante que pongas el 5% en práctica. Y ahora voy a terminar con estas dos reglas que son muy importantes. La primera es elegir un plan a tu medida. No importa cuál hagas. No importa si querés hacer el plan de tengo un plan. No importa si se hizo una dieta low carb o baja en carbohidratos. No importa si haces una dieta keto. No importa si haces la dieta o el plan que estés llevando adelante. Lo importante es que lo elijas y que sea lo más próximo a tu estilo de vida. Si es un plan restrictivo, si es un plan que no te acompaña, si es un plan con comida que no te gusta, si es un plan que no te deja comer en ningún momento, ninguna de las cosas que estás deseando comer, va a ser un plan que no va a triunfar. Porque en vez de reeducarte, está forzándote a comer cosas que no querés. Por lo tanto, el plan tiene que ajustarse a tus necesidades. Y al mismo tiempo, es muy importante que vos pongas en práctica estas reglas que yo te doy. Las verduras de hojas verdes antes de cada comida. Los ocho vasos de agua durante todo el día. Importantísimo esos dos pasos físicos. No tenés que resignar la variedad y no consumir, no beber tus calorías. No tomes bebidas calóricas. Date tiempo para comer, disfrutar tu comida. No importa si estás parada, sentada en el trabajo donde estés, pero el momento que sea para tu comida, tiene que ser para vos y tu comida. Tenés que entrar en una conexión con tu comida y comportarte como si fueses una reina en un banquete oficial. Tenés que tener un plan, tenés que saber lo que comes mañana. No lo que vas a comer dentro de 15 días, pero sí lo que vas a comer mañana. ¿Qué voy a comer mañana? Y mañana voy a almorzar tal y tal cosa. Eso te permite no llegar al momento del hambre y decidir cualquier porquería. Concederte placeres. Los placeres son necesarios. Si sos mujer, los placeres son parte de tu vida y son parte de tu vida femenina, además. En esos momentos del mes que no se pueden contener los placeres, van a ser placeres controlados porque los vas a planificar. Vas a saber que tal día viene Andrés, le voy a dar de comer torta de chocolate. Entonces es importante, ¿sí? Es importante. ¿Cuántos? Una vez por semana. Date ese gusto. Pensá que en la semana tenés 21 comidas fuertes. Si de las 21 comidas fuertes, 20 o 19 son buenas y 2 son cualquier cosa, vas a seguir perdiendo peso igual, te lo garantizo. Piensa en el 5%. ¿Cuál es tu próximo objetivo? El 5% no son 20 kilos. No son los 30 kilos que tengo que bajar. Si no, no los bajás más. Es una carga muy pesada. Si no, los esfuerzos no tienen recompensa. Si no, bajás 6 kilos, cometés un error, aumentaste uno y haces el famoso arruiné todo. El arruiné todo arruina incluso las cosas que hiciste bien. Porque venías bajando de peso, comiste mal, arruiné todo, no seguiste la dieta. Pero venías haciendo las cosas bien. Por eso es muy importante que te pongas objetivos más cortitos. El 5% es bien fácil de agarrar. Y te deja contento y te da posibilidades de seguir. Pones la zanahoria más cerca. Cuando tengas esas ganas de comerte algo, 10, no contaste 10, perdón, 10 minutos. Salí a hacer algo. Salí a caminar, salí a movete. 10 minutos, tenés que salir. Eso te va a permitir oxigenar el cerebro, que esos deseos pasen, las olas pasan. Y ahora les voy a dar una técnica, un truco, una explicación de cómo tienen que orientar el cambio de vida. Esto es una técnica 100% exclusiva de Tengo un plan de vida. Esto es una técnica 100% creada en Tengo un plan de vida y en el método psicoemocional. El peso es un número. Y los números no tienen sensaciones. Los números son fríos. Todo el mundo dice que los números son fríos. Por lo tanto, cada vez que midas tus objetivos en números, no vas a tener una sensación real de lo que querés. Vas a tener un número en una balanza, pero no una imagen real de lo que vos querés. Por lo tanto, lo primero que tenés que plantearte antes de perder peso es cuál es la imagen que querés tener vos de vos mismo al mirarte al espejo. Cómo te querés ver. Ese va a ser tu objetivo. No los 70 kilos, no los 42, no los 35, no, no, no. Tu objetivo va a ser el cómo te querés ver frente al espejo. Por eso hay muchas técnicas, muchos ejercicios que yo enseño en el broadcast de WhatsApp para reforzar esto. Este es el método psicoemocional de Tengo un plan. Pero no me voy a meter en eso. Pero es importante que sepas que tu objetivo no puede ser un número. Tiene que ser una imagen de vos mismo. Algo que vos vas a hacer. Ese es tu objetivo. Y como el objetivo no es el número, vos no vas a luchar contra la comida. La comida es algo que está afuera. La comida es algo que vos agarrás con la mano. Y la incorporás. Por lo tanto, no sirve de nada luchar contra la comida. Porque la comida te rodea y te gana. ¿No? ¡Estamos rodeados! Estamos rodeados de chocolate y de cosas que no se deben comer. Bueno, chocolate se puede comer. Pero estás rodeado. Por lo tanto, tu lucha no es contra el peso, contra el número ni contra la comida. A partir de ahora, tu lucha va a ser mantenerte en control. No te preocupes más por el peso. No te preocupes si bajaste 15, 20, 3. ¡Ay, mi tía bajó 8 y yo bajé 9! ¿Por qué? Y la otra va... No tiene sentido. Porque ahí lo que te está moviendo no es el objetivo. Te está moviendo lo que le pasa al otro. Y eso nunca te lleva a buen puerto. Lo que vos tenés que hacer es encontrar en tu cabeza el objetivo que vos querés. El cuerpo que estás buscando. La vida que vos querés. Y empezar a no luchar contra la comida. Porque te doy el día libre y vas a poder comer cuando quieras. No luchar contra la variedad. Porque viste que hay frutas, que hay verduras, que hay de todo. Vas a luchar contra el control. En realidad, vas a luchar por el control. Vas a tomar el control. Si te controlás, si jugás hoy, estas 24 horas a ser controlado. Dicís, hoy me voy a controlar. Hoy, hoy voy a ser controlado. Hoy voy a comer lo que hay que comer. Si empezás a enfocarte en el control de lo que vas a comer. Si empezás a enfocarte en planificar lo que vas a comer. Si empezás a enfocarte en perseverar. Porque en realidad no vas a cometer muchos errores. Porque vos sabés que está planificado que vas a comer lo que te gusta. Y vas a pagar el precio, que es muy importante pagar el precio. Saber, vivir en carne propia y saber cómo se llega. Pagar el precio. Y vas a asumir y aceptar si cometiste errores. Vas a decir, ah, comí eso de más. Pero volvés a planificar, volvés a perseverar, volvés a pagar el precio. Así que aceptás y asumís que estás haciendo ahora las cosas bien. Y vivís siempre en presente. Lo haces siempre en presente. Te preocupás en presente, no sobre lo que te rodea. Control de lo que vos haces. Cinco, ¿viste? Me quedé con la mano acá. Esos son los cinco pilares. Los cinco pilares del método psicoemocional de Tengo un plan para cambiar de vida. Pero hoy quiero que te lleves esa nada más. Que te lleves esa partecita. La de no te enfoques en el peso. Enfocate en mantenerte en control. Veinticuatro horas. Si haces veinticuatro horas, podés hacer otras veinticuatro. Te mando un beso enorme. Me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Espero que te haya gustado mucho la dieta. Como sabes, tenés que suscribirte a mi canal de YouTube haciendo clic aquí abajo. Tenés que activar las notificaciones. Tenés que darle like al video. Compartirlo en las redes sociales. Te lo digo siempre y hay muchos que no me hacen caso. Hay mucha gente que mira el video y no se suscribe. También, cosa que no me está gustando porque los veo. Veo que están viendo el video y que no se están suscribiendo. Así que suscríbete ahora mismo. Y si querés averiguar mucho más de Tengo un plan, entras a tengonplandevida.com Tengo un plan de vida.com Te recomiendo que te registres en la página como miembro porque van a empezar a venir muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Estamos desarrollando una app, una application en el teléfono para que tengan acceso a las dietas, a las recetas, todo en el telefonito y que además haya un foro donde van a poder ustedes participar conmigo, preguntas y respuestas. Y por eso te recomiendo que te suscribas a la página porque eso te va a permitir estar más en contacto. Pero también están los planes y servicios que te pueden llevar a un paso extra, a un paso más allá, a un paso más elevado, a un paso que vos decís, bueno, ahora estoy trabajando mano a mano con Max, no voy a fallar. Les mando un beso enorme. Espero que se diviertan mucho y que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana en otro live. Y nos vemos durante la semana porque hay mucho más. Vengo con mucha información y vengo con unas recetas que les van a encantar. Les mando un beso a los de Instagram. No, primero les mando un beso a los de YouTube. Chao. Nos vemos la próxima semana. Ahora me despido de la...